Nos llueve, nos llueve, pero... Pero hay paraguas siempre. Oigan, y en la última, les cuento que Enrique Iglesias sí se entrega al 100% en sus presentaciones. Hace unos días les mostramos un besazo con una corista. Muy bien, que no estuvo tan padre. Y ahora tuvo esto, sí está bonito, un detalle muy bonito con una fan. Además de que tiene buenos reflejos, vean. Ah, sí, el viste. O sea, cachó el teléfono, se sacó la fondo y lo regresó. Sí, y afortunadamente se hizo selfie. Porque luego se anda sacando unas fotos de ahí, quién sabe, donde no da la luz y esas no están tan bonitas. No, no, selfie. Ah, sí, tú muy bien, Enrique. Eso está bien, lo del beso no me gustó. Haya sido planeado, coreo, 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 grafeado. ¡Coreo grafeado! ¡Eso! ¡Gracias, público conocedor! Pero eso sí no estuvo padre. Les cuento yo, en Salma Hayek siempre está presente en los mejores eventos. Y tanto ella como Dua Lipa robaron la atención al asistir a un desfile de una exclusiva marca de ropa que se celebró en Londres. La cita fue en el Museo Nacional Británico de Arte Moderno. También estuvo presente Kate Moss. Demi Moore, Demi, pásame la receta, por favor. Y más famosos. ¡Qué guapa está! Muy guapa. Ayer estuve viendo todo el desfile y Salma, la verdad, con la crema y nata. O sea, se codea con los mejores y siempre muy bien vestida. Y no solo por... A ver, porque todo el mundo dice, claro, es que su marido es el dueño de... No, a ver, ella también como productora, también por lo que ha hecho, no le podemos restar mérito. Entonces, bien por ella. Pero tiene buen style. Oigan, y Stephanie Salas desmintió los rumores de que su hija Michelle Salas podría estar embarazada. Ya saben que se casan, queremos bebé. Y por su parte, Michelle no hizo ninguna aclaración. Pero en redes sociales muestra lo bien que se la pasa y que aún no hay bebé en camino. Pero bueno, Stephanie, me encanta porque contestó. En dos o tres años, eso lo tendría que contestar Michelle. No, pero es que se ve que cuando escuchan la palabra abuela, algo, hay un corto. No quiere ser abuela todavía. Y hay quienes la palabra abuela que es tan bonita no les gusta. Acuérdate de Alejandro Fernández. Al mismo Rafael, el cantante, no le gusta. No. Le tienen que decir papá Rafael. No, y Alejandro Fernández entró en... Vámonos, vámonos. Y no hablamos de Tishanik. ¡Esa se quedan al ticlado! Pero nos vemos mañana aquí en San Sol a las 9.30 de la mañana. Estamos muy felices con esta nueva familia. Esperemos que hayan casita también, mi querida Ingrid. Estamos muy felices de que ustedes nos hayan acompañado este día y mañana les tendremos un programón para que disfruten mucho con nosotros. Les deseamos que tengan un día maravilloso. Les mandamos muchos besos y un abrazo con mucho cariño. Nos vemos mañana.